Hola, ¿qué tal? Te saluda Gaby Cortés. A continuación vamos a ver cómo crear una cuenta y cómo utilizar esta plataforma que es Coinigy. Es una plataforma para poder hacer análisis técnico y poder hacer trading de diferentes exchanges como Bittrex, Binance, Poloniex, Coin, bueno, muchos de los exchanges que están por ahí. Si tienes cuentas en muchos de ellos, bueno, aquí puedes monitorear todas tus criptomonedas en un solo lugar. Y aparte también puedes hacer trading en algunos de ellos. Es muy sencillo para crear una cuenta, Coinigy te permite tener una cuenta gratuita por 30 días. Si te gusta la plataforma, puedes hacerla de pago. Es muy sencillo, te voy a dejar el enlace aquí debajo del video para que crees tu cuenta y pruebes esta herramienta. Vamos a colocar aquí el correo que vayamos a utilizar y le vamos a dar clic a empezar mi prueba gratuita ahora. Vamos a colocar la contraseña dos veces, aceptamos los términos y condiciones, le colocamos esta palomita que no somos un robot y le damos clic a registrarnos. Bueno, dice que esta cuenta no está activa ahora, que nos han enviado un correo de activación. Vamos a ir al correo, vamos a refrescar y aquí tenemos el correo de activación de la cuenta y le damos clic a Activate Your Account. Esperamos un momento. Dice, felicidades tu cuenta ha sido activada, ya podemos loggearnos. Vamos a colocar la contraseña y vamos a colocar el correo que utilizamos para registrarnos. Marcamos que no somos un robot y le damos clic a Login. Y listo, ya estamos dentro de la plataforma. Y dice que, bueno, para actualizar ahora es muy sencillo. Lo que nos da por actualizar la cuenta es aplicaciones ilimitadas, el soporte de 24.7, análisis de criptomonedas en vivo y monitoreo en la nube. Aquí podemos ver los planes y, bueno, aquí podemos decir, tal vez no gracias, tal vez más tarde. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Le vamos a decir, no gracias, más adelante. Y aquí dice que tenemos 30 días, pues, restantes. Aquí, del lado izquierdo, tenemos los diferentes exchanges. Estos son todos los exchanges que están conectados con esta plataforma de CoinEgy. Y tenemos en cada uno todas las monedas que tiene este exchange. En este caso es Bittrex. Esta es la cuenta del exchange de Bittrex y tienen todas estas monedas. Por ejemplo, este es Binance, tenemos Bitfinex, Bitstamp, bueno, todos Bitmex, los diferentes exchanges. Bueno, los más, digamos, utilizados son Binance, Bittrex, también KuCoin, Poloniex, Bitstamp, Bitfinex. Pero, bueno, aquí tenemos todos los exchanges. Y, por ejemplo, aquí tenemos la moneda ADX. Y tenemos una herramienta que es bastante útil, que son los favoritos. Marcamos esta estrellita. Y, por ejemplo, aquí de Binance. Pero, bueno, es de Bittrex. Vamos a marcar los favoritos. Y ya tenemos ADX. Podemos ir agregando más favoritos. Por ejemplo, Dash. Lo marcamos. Marcamos la palomita. Y ya tenemos otro favorito. Así podemos ir agregando todas las monedas que tenemos. Para que no tener que tener todas las monedas que hay. Entonces, nada más marcamos las que nosotros queremos utilizar. Y, bueno, aquí tenemos lo que es la zona de análisis. Tenemos esta flechita para poder minimizar esta sección. O poderlo expandir. Y aquí es donde está la zona del gráfico. Donde vamos a hacer el análisis. Tenemos el área de las herramientas. Líneas de tendencia. Las líneas. Los Fibonacci. Los retracements o extensiones. O retracciones de Fibonacci. Los pitchfork. Bueno, diferentes herramientas. Aquí tenemos, bueno, para dibujar cuadrados. Dibujo libre. Curvas, etcétera. Tenemos para colocar texto. También tenemos, bueno, lo que son ondas de Elliot. Y otras herramientas. Para marcar ventas. Bueno, aquí están todas las herramientas que se van utilizando. Ahorita no voy a hablar de ellas. Puesto que, bueno, no es un curso de análisis. Nada más es para ubicar todas las herramientas que hay. Luego, arriba tenemos otra barra de herramientas. Que es el marco de temporalidad. Podemos verlo en el gráfico a una hora. Como está ahorita. A un día, por ejemplo. Y acá abajo tenemos otras herramientas. Para poder minimizar o expandir. Podemos expandiendo. O con esta flechita, digamos que es como resetear para que quepa dentro de toda la pantalla del gráfico. Tenemos aquí el valor en Bitcoin. En este caso es Dash contra Bitcoin. Este es el valor del Dash en Bitcoin. Y también tenemos la temporalidad. En este caso es, por ejemplo, ponemos un año. Este, todo esto es un año. La gráfica de un año en Dash. Podemos colocarlo en tres meses. Este es el gráfico en tres meses. En un mes. Como vimos, en un mes, pues ha bajado bastante. Una semana. Aquí tuvo una subida. Y, bueno, en un día. Entonces, bueno, aquí escogemos la temporalidad. Aquí tenemos los diferentes tipos de escala. Puede ser logarítmica o automática. Y, por ejemplo, podemos colocar la zona de tiempo. El tipo también porcentaje. Para saber el porcentaje de movimiento. De cada moneda. O, sino también en valor en Bitcoin. Luego, aquí arriba. Seguimos con el tipo de análisis. Es tipo de velas. Por ejemplo, también puede ser en línea. Pueden ser en barras. Pero, generalmente, siempre lo vamos a utilizar en velas. Luego, aquí, la configuración. Podemos cambiar el color de las velas. Podemos cambiar, pues, las escalas. Por ejemplo, los ejes a la izquierda, a la derecha. Diferentes cosas. También podemos cambiar el color del fondo. Por ejemplo. Pero, bueno. Yo lo voy a dejar así en negro, como está. También aquí podemos cambiar las zonas de tiempo. Y aquí, bueno. Podemos modificar muchas de estas preferencias. Luego, a continuación, vienen los indicadores. Aquí podemos encontrar todos los indicadores para hacer el análisis. Y nos van a aparecer acá abajo. Bueno, aquí se repitió. Estos son los indicadores. En este caso, es el RSI. Es el índice de fuerza relativa. Y aquí podemos esconderlo. Mostrarlo. O también podemos configurar o editar la configuración. Podemos cambiar de color. Hacerlo más grueso. También cambiarle las entradas. En este caso, es la longitud de 14. Y, bueno. Que esa es la predeterminada. Entonces, ahí podemos modificar lo que son los indicadores. Lo podemos eliminar. Luego, también esta barrita. Bueno, estas son los favoritos. Las herramientas favoritas. Por ejemplo, aquí yo tengo la línea horizontal. El rayo. Pero, si los voy desmarcando, se van eliminando de aquí. Vamos. Se van eliminando. Entonces, también podemos agregar o eliminar herramientas favoritas. Digamos, como accesos directos. También podemos ver el gráfico en pantalla completa. Con esta. Y le damos clic aquí. Y regresamos al modo que teníamos anteriormente. Tenemos el hacer o deshacer. Hacer o deshacer. Podemos guardar una gráfica. Cargar una gráfica. O, también. Bueno, esto es como tomar una foto de la gráfica. Y aquí podemos guardar una gráfica con, por ejemplo, con diferentes indicadores. Luego, aquí también. Esto es para comparar o agregar simbología. Este realmente no lo vamos a utilizar mucho. No se utiliza mucho. Aquí también podemos agregar o activar el dato de blockchain. Crear alertas. Esto es bastante útil. Porque, por ejemplo, digamos que queremos que esta plataforma nos avise cuando el precio, en este caso del Dash, llegue a este máximo. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a dar clic aquí para contraer o más bien mostrar esta pantalla. Este lado, o esta pestaña más bien. Donde tenemos los datos. Digamos que es el libro de ventas, de compra y de venta. Tenemos la pestaña de Trade. Aquí es donde se hacen los trades. Si conectas tu exchange, en este caso sería Bittrex. Si tienes conectada mediante una API, eso lo vamos a ver en un momento. Puedes hacer los trades por este medio. O también, por aquí, puedes comprar y aquí puedes vender. Es exactamente lo mismo. Nada más aquí me dice que no tengo conectada ninguna cuenta. Y, bueno, a lo que íbamos. Aquí viene lo que es la alerta. Aquí, por ejemplo, queremos una alerta al 057. Nos aparece esta línea, esta barra, con la cual podemos movernos. Colocarla más arriba, más abajo, donde podemos seleccionar. Digamos que la queremos ahí. Y podemos colocarle, por ejemplo, Subida de Dash. Es un ejemplo. Podemos colocar lo que queramos. Y aquí tenemos el sonido. Podemos utilizar diferentes. Hay, por ejemplo, un pequeño pop. O, si no, hay otros más estridentes. Para que podamos escucharlo. Porque, por ejemplo, ese pop podemos ignorarlo. Y, en cambio, podemos poner una alarma mucho más fuerte. Para que nos avise que el precio del Dash ha llegado a ese punto. Le damos clic a Set Alert. O, sí, alerta. Y nos dice que la alerta ha sido ya agregada. Y aquí la tenemos. Que es cuando el precio del Dash suba a más de 0.57. Y lo demás. Entonces, esto es bastante útil. Porque podemos poner nuestras alertas en diferentes niveles. Para que nos avise el sistema que los ha alcanzado. Y así podemos tomar una acción. Y, bueno, aquí vienen diferentes. Por ejemplo, precios o estadísticas del Dash. Por ejemplo, el Market Cap. La cantidad que hay en circulación de monedas de Dash. Y el total que va a haber. Y, bueno, dice que es el tipo de, bueno, de POS. Que es el tipo de minado. El algoritmo. Entonces, bueno, nos dan diferentes información o datos sobre esta moneda. En este caso, que es el Dash. Y, bueno, aquí podemos escribir notas respecto a este trade. Por ejemplo, trade comenzado el día lunes a las 12.07 del mediodía. Entonces, aquí colocamos los datos. Digo, las notas. La guardamos. Y, entonces, las tenemos. Por ejemplo, este trade se hizo este día. Entonces, ya tenemos, digamos, un registro de todos los movimientos. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, al ADX. Aquí lo que tiene, no tiene más información más que el Market Cap. El total disponible en circulación. Y el total que va a haber en circulación. Entonces, bueno, aquí podemos ver toda esta información. Dependiendo de la moneda. Por ejemplo, si agregáramos. Y aquí tenemos un filtro. Podemos, por ejemplo, BTC. Y, bueno, como todos tienen par BTC. Vamos a buscar BTC UST, que es el títer. O ceder. Lo marcamos como nuestros favoritos. Ya lo agregamos aquí en nuestra lista. Y, ahora sí, ya tiene mucha información. El tiempo de confirmación. El tiempo del bloque. El minado de algoritmo. Y, bueno, el tipo de consenso. Este, proof of work. Dash es proof of work. O, este, y, perdón, proof of stake. Que es el minado normal, como el de Bitcoin. Y también es el que, por ejemplo, guardas las monedas. Haces con masternodo. Y te dan una recompensa por guardar las monedas. Son los dos diferentes tipos de minería. Eso también lo vamos a hablar en un video más adelante. Los dos tipos. El proof of work y el proof of stake. Bueno, entonces aquí vemos los datos de Bitcoin. Ok, entonces aquí tenemos los markets, los balances. Aquí nos dice que estamos viendo el gráfico. Aquí también lo podemos ver en otra diferente forma. Podemos verlo por minuto, por hora y por día. Pero realmente el que siempre vamos a utilizar es este de la esquina. Y también podemos ver el libro de compras. O el libro de órdenes. Aquí vemos que, bueno, tiene un poco más de fuerza, en este caso en Bitcoin, pues los toros, que son los compradores, y que los vendedores, que son los osos. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña pared de 20 bitcoins. Y aquí, más al final, en el precio de 9.345, hay una pequeña pared. Aquí nos los muestra, por ejemplo, en color un poco más fuerte. Una pared de 14 bitcoins a la venta. Entonces, aquí este es el libro de órdenes. Y luego aquí, más arriba, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, las aplicaciones que tiene Coinigi. Que, bueno, tienes el derecho de usar más aplicaciones cuando es el de tu versión de pago. Aquí estamos en los mercados. Esta es la zona de mercados. Vamos a regresar al gráfico. Luego vienen lo que es todas las alertas. Aquí tú puedes también agregar las alertas. Pero, bueno, es más sencillo utilizar la misma sección que está junto al gráfico. Aquí, por ejemplo, vemos la alerta que creamos de Dash. Que te avise cuando se eleve a más de 0.05704332 satoshis. Entonces, aquí podemos igualmente agregar las alertas. Por ejemplo, Bittrex. Vamos a seleccionar, digamos, Cloak. Y que el precio sea 120. Y aquí le colocamos la nota. Cloak. 0.0120. Y listo. Le damos clic a confirmar. Y aquí ya nos creó otra alerta. En la moneda de Cloak. Entonces, también podemos crear alertas desde aquí. Y es lo mismo que crear alertas desde acá. Tan solo que acá es mucho más fácil. Porque, bueno, lo estás viendo directamente en el gráfico. Y así lo puedes hacer, pues, mucho más, digamos, preciso. Entonces, luego viene la sección de las cuentas. Aquí es lo más importante. Porque puedes, por medio de las APIs, digamos, conectar los exchange, las wallets. Y también otras integraciones de terceras partes. Y, bueno, aquí vamos a ver cómo agregar la API de, por ejemplo, Poloniex. Vamos a darle clic a Add New Exchange Account. Y vamos a escoger Poloniex. Y vamos a colocarle aquí en Exchange. Porque, bueno, está el Margin Trading y Exchange. Vamos a seleccionar Exchange. Vamos a colocar aquí el nombre o alias para que pueda seleccionar las diferentes cuentas. Y vas a colocar la API Key y la Secret Key. Ahora vamos a ir a Poloniex. Aquí estoy dentro de la cuenta. Y vamos a ir aquí donde está como esta llavecita. Y vamos a seleccionar API Keys. Y dice que la API Key está habilitada. Vamos a crear una nueva. Create New Key. Y, bueno, aquí yo tengo habilitado lo que es el factor de verificación de dos pasos. Y voy a colocarlo. Aquí ya lo tenía. Un momentito. Aquí está. Bueno, lo voy a colocar. Voy a dar Submit. Ok. Dice que, bueno, me enviaron un correo de confirmación por medida de seguridad. Entonces le voy a dar clic a OK. Voy a ir rápido al correo. Voy a copiar el enlace. Y lo voy a pegar aquí mismo. Y le doy Enter. Ya dice que la API ha sido creada. Y ahora sí. Listo. Voy a ver. Esta es la API pública. No, esta es la de arriba. Esta es la de arriba, la nueva. La API pública. Y la voy a pegar aquí. Y después, esta es la API privada. La copio. Y la coloco aquí. Y aquí vamos a activar lo que es el trading. No vamos a activar los retiros. Porque, bueno, eso es más, digamos, un poco más riesgoso. Y vamos a ponerle un restricted. Porque si le ponemos las APIs, digo, las restricciones de IPS. Bueno, ahí ya no hay, lo hemos intentado, pero no nos deja conectarlas. Entonces vamos a dejarlo sin restricción. Y listo. Ahora sí, vamos a ir a Conigy. Ya colocamos lo que es la API privada y la API pública. Y le damos clic a confirmar. Entonces, que si estamos seguros, le decimos que sí. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra cuenta conectada. A ver, vamos a regresar. Sí está habilitado el trading. Pero creo que aquí. Dice que, por favor. Ah, ok, ok, listo. Tenemos que habilitar la verificación de dos pasos para poder activar la versión, la opción del trading. Para ello, bueno, vamos a ir a ello. Vamos aquí a Settings. Y vamos a darle clic hasta abajo, Two Factor. Le damos clic ahí. Y es muy sencillo. Tan solo le damos clic a Enable Two Factor Authentication. Y para ello, necesitamos en nuestro teléfono móvil descargar la aplicación de Google Authenticator. Le damos clic aquí. Es muy sencillo, ya que ya hemos descargado la aplicación de Google Authenticator. Es una aplicación como esta. Tan solo le vamos a dar clic a configurar una cuenta nueva. O más bien un toque. Y nos va a decir cómo queremos hacerlo. Por medio de escaneo de código de barras o ingresar la clave manualmente. Entonces, bueno, le damos escanear código de barras. Y va a salir una cámara. Y así escaneamos lo que es este código de barras. Y también es muy importante este código guardarlo. Que es la llave privada. Digamos, para tener acceso a nuestra cuenta. Nuestra cuenta. En este, este, de Connelly. Logrita lo voy a guardar en un blog de notas. Entonces, esa es bastante importante que la guardemos. Para que no perdamos el acceso. Por ejemplo, si perdemos nuestro teléfono. Con este código podemos volver a recuperar el acceso a nuestra cuenta. Entonces, bueno. Ahora sí voy a escanear. Listo. Ya se escaneó. Se agregó. Lo que es la cuenta. Aquí está Econygy. Y voy a colocar aquí de abajo el código de seis dígitos que me dio la aplicación. Entonces, vamos a colocarlo. Y le damos verificar y habilitar. Le decimos que sí. Y dice que la verificación de dos pasos para nuestra cuenta ha sido habilitada. Aquí ya está en verde y ya está habilitada. Ahora sí regresamos a lo que son cuentas. Y ahora sí nos va a permitir activar el trading. Le decimos que yes. Y listo. De esta manera habilitamos el trading para poder pues tradear por medio de Econygy desde nuestro... Bueno, tradear en Poloniex por medio de Econygy. Luego aquí vemos lo que son los balances. Aquí, por ejemplo, yo en Poloniex en este momento no tengo saldo. Tenía yo antes todas mis cuentas aquí, pero bueno, me mudé a lo que es Bittrex. Pero aquí te aparece, por ejemplo, si tuvieses Bitcoin, Litecoin, Dash, todas las monedas. Te dice la moneda, el nombre, lo que tienes disponible, lo que tienes mantenido, el total. El rate de exchange, que es el ratio de intercambio. Y el volumen, o digo, el balance o el valor en BTC. Aquí tenemos donde podemos filtrar para buscar las diferentes monedas. Sí tenemos muchísimas. Que nos muestre el valor en Bitcoin. O también podemos hacer que en pesos, en dólares o en diferentes monedas. Por ejemplo, euros, yenes, yuanes, en diferentes monedas. Y bueno, aquí también podemos crear órdenes. Bueno, aquí más bien vemos las órdenes y podemos crear órdenes. Por ejemplo, seleccionamos Poloniex. Seleccionamos, por ejemplo, BTC Gain Credits. Orden de compra o de venta. Y el tipo, límite o también Stop Limit. Está en la opción. Y listo, confirmamos. Pero bueno, esto también lo podemos hacer aquí dentro de Mercados. En esta sección, aquí podemos... A ver aquí... Aquí está en Bittrex. Por ejemplo, vamos a escoger con Poloniex. Aquí está Poloniex. Y vamos a escoger el Bitcoin Cash. Para poner un ejemplo. Y ahora sí, aquí ya está Poloniex. La cuenta que acabamos de crear. Con la API Key de Poloniex. Y aquí podríamos colocar una orden de compra y de venta. Por ejemplo, si pudiéramos... Tenemos un Bitcoin. Nos daría 8 Bitcoin Cash. Y aquí le damos Buy. Y entonces crea la orden. En este caso me va a decir que no, porque no tengo saldo. Entonces me sale eso en rojo, porque no tengo saldo. Pero aquí es donde se crean las órdenes de compra y de venta. En este exchange solamente nos sale la opción de límite. Pero por ejemplo, en Bittrex. Si vamos, por ejemplo, acá arriba. ¿Dónde está Bittrex? En, por ejemplo, a Dx. Ah, bueno, es que aquí no tenemos conectada la cuenta. Pero cuando la tenemos conectada, tiene la opción también de poderlo hacer con Stop Limit. Como lo tiene Bittrex. Realmente Poloniex también lo debería de tener. Vamos a regresar, por ejemplo. El Ethereum Classic. Sí, nada más tiene el límite. No tiene Stop Limit. Pero, bueno, aquí se hace lo que es la compra y la venta. Y, bueno, prácticamente aquí, bueno, debajo vemos el historial de las monedas ADX, Dash, Bitcoin. Aquí vamos viendo el historial de las monedas que hemos estado viendo. Vemos aquí, por ejemplo, que está a 9878 Satoshis. Esa es la de X y el precio en base a Bitcoin. Aquí lo podemos ver. Y, bueno, aquí arriba, por ejemplo, si nos gustó mucho la aplicación o la plataforma, le damos clic aquí para, pues, hacerla de pago. Tiene diferentes planes. Por ejemplo, si lo compramos de mes a mes, cuesta, digamos, 22 dólares al mes. Si lo compramos, por ejemplo, cada dos meses. No, cada tres meses nos cuesta 20,99. Si lo compramos semianual, casi son 19,77. Y anual nos costaría, estos son precios al mes. Que, por ejemplo, cada tres meses son 20,99. Entonces, estos serían 20,99 por tres meses. Entonces, bueno, aquí elegimos, estos son los, digamos, lo que nos darían por hacerla de pago. Elegimos la opción que querramos si lo queremos hacer mes a mes. Y aceptan Bitcoin, Visa, Mastercard, Discover, American Express, Stripe. Y, bueno, Bitcoin se paga por medio de BitPay. Y también podemos cancelar la suscripción. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí a Upgrade, nos da las dos opciones. Mastercard, o, bueno, Credit Card, o Debit Card, o Bitcoin. En Bitcoin, algo que se me pasó decirles, es que nada más nos da la opción de hacerlo por medio del plan, digamos, semianual y de, bueno, cada tres meses trimestral. Entonces, desde el trimestral en adelante se puede pagar con Bitcoin. Aquí está la opción de Bitcoin y esto es por medio de BitPay. Como podemos ver, aquí tan solo colocar la dirección de nuestra wallet de BitPay y ya se hace el pago. En caso de que sea con tarjeta de crédito, bueno, aquí se colocan los datos de la tarjeta, la información, perdón, no, los datos de la persona, nombre en la tarjeta, dirección, ciudad, código postal, estado, provincia, país. Y aquí, ahora sí son los datos de la tarjeta, el número de la tarjeta, fecha de expiración y el código privado. Y sería un total de 62.95 dólares. Sería el trimestral, tres meses por 20.98. Y por Bitcoin, por medio de BitPay, entonces colocamos el correo. Vamos a esperar a que cargue de nuevo. Colocamos el correo. Le damos continuar. Y nos da dos opciones. Ya está Bitcoin y con Bitcoin Cash. En este caso vamos a darle clic a Bitcoin. Y esta es la cantidad en Bitcoin que tenemos que mandar. Y bueno, en el canal hay un video también donde se explica cómo pagar por medio de BitPay. Porque antes te salía aquí la dirección de Bitcoin para poder hacer el pago. Pero ahora sale este tipo URL. En un principio pensábamos que había un error o no entendíamos por qué había cambiado. Pero ahora, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un pago, lo que tienes que hacer es mandar de tu billetera a BitPay. O si usas BitPay como tu billetera, pues es mucho más sencillo. Mandas, por ejemplo, de Layer Nano a BitPay la cantidad o un poquito más para los fees. Y de BitPay colocas este enlace en donde vas a colocar la dirección a donde vas a mandar, a donde vas a pagar. Y inmediatamente te aparece la cantidad. Entonces, digamos, es que es un enlace para conectar. Y para que no haya problemas con, hay algunos bots que a la hora que tú copias una dirección. Eso también es muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando vas a compartir una dirección de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, de cualquier criptomoneda. Y la vas a pegar en un chat, ya sea de Facebook, de WhatsApp, de cualquier chat. Hay que fijarse muy bien porque esos bots cambian la dirección. Uno no se da cuenta porque cambian una letra. En lugar de estar mayúscula, está en minúscula. Y eso hace que le estás enviando, en lugar de a la persona que quieres, le envías ese dinero o esas monedas a alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer eso. Y entonces por eso BitPay, en lugar de colocar la dirección para copiar, te pone esta URL o este enlace. Que es el que tienes que colocar en la sección de Send o de Enviar desde BitPay. Pero bueno, no te lo explico perfectamente porque mira ese video. También te voy a dejar el enlace debajo de este para que puedas ver cómo se hace. Ya que pues es mucho más seguro de esta manera. Es un paso más, pero es más seguro. Entonces colocas la URL, te sale la cantidad y tan solo ya le das pagar. Y en menos de 5 minutos ya está listo el pago de tu cuenta de Conigy. Para poderla, pues tener todas las utilidades de pago activas dentro de tu cuenta. Entonces, bueno, aquí vamos a darle hacia atrás. Vamos a darle acá. A regresar. Entonces de esa manera se hace el pago, ya sea por tarjeta de crédito o débito. O por medio de Bitcoin y Bitcoin Cash. Eso es una nueva opción, Bitcoin Cash. Que también pues es bastante barato hacer transacciones con Bitcoin Cash. Bueno, esta opción también de Conigy te sacan aquí estos encabezados. O estas, digamos, notificaciones de diferentes blogs de noticias. Las criptomonedas, por ejemplo, dice, los inversionistas optimistas en Bitcoin. Ahora, los inversionistas están optimistas en Bitcoin. Ahora que la ballena de Tokio ha parado sus ventas. Si le damos, le das clic ahí y te envía directamente al blog donde publicaron esa noticia. Entonces, bueno, es una herramienta que, bueno, estás enterado de lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas. Bueno, creo que hemos llegado al final de este video. Quizás más adelante vamos a hacer algo, un video más avanzado para ver otras funciones más avanzadas. Pero por ahora, bueno, hemos terminado. Espero que te haya sido de utilidad. Recuerda que el enlace de la plataforma y del video para mostrarte cómo pagar por medio de BitPay lo voy a dejar debajo de, en la descripción, debajo de este video. Así es que, bueno, hemos llegado al final. Espero que tengas un muy, muy buen día. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima y bye bye.